¡Boo-Boo Kids! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¡Bailemos juntos! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Te bajó un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Te bajó un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Llora guá 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 El bebé en el autobús Llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús Hace El papá en el autobús Hace Por la ciudad La mamá en el autobús Dice yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús Dice yo te amo Por la ciudad Este cerdito Fue al mercado Este cerdito En casa se quedó Este cerdito Toma su merienda Este cerdito Pronto apareció Y este cerdito Se puso a llorar Sin parar Este cerdito Fue al mercado Este cerdito En casa se quedó Este cerdito Toma su merienda Este cerdito Pronto apareció Y este cerdito Y este cerdito Se puso a llorar Sin parar Y este cerdito Se puso a llorar Sin parar Conejitos Tormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba Conejitos Conejitos A saltar Conejitos A saltar Conejitos A saltar Conejitos A saltar Conejitos 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 A saltar Conejitos Conejitos ¡Vamos a saltar! Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Jicoriticorito el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito el ratón subió al reloj 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 Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador Gracias, gracias ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¿Qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Quiero pastelitos, por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Pompleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar la velita! ¡Pff! Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aplaudir Todos a aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Ja, 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 ja Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí, I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua ¡Gracias! 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 ¡Cuam! 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 Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti ¡Suscríbete! 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 Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás Hermana quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya Lluvia, lluvia vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia vete ya Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la la la, cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La, 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 la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro un bolsas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro un bolsas y al coche reparó Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiri dam tam pam 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 Terry Linda música tocar en trompeta y violín Un tambor un tal borcitos quiero yo Unos tambor otros para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, banderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tengo clarinete y banderetas Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Y ya no quedaron ranitas al sol El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Una ballena leyendo? Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un ratón tomando sol Por la bahía? Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita Un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar Al sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo de mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar ¡Un pulpo! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez matando en el mar, 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 mar ¡Una medusa! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Una medusa nadando en el mar, mar, mar! ¡Una medusa nadando en el mar, mar, mar! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy, muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera Importante Lávate las manos O jugar con tu muñeca Importante Lávate las manos Después de hacer slime Estira, estira Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos ¡Fuu! 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 Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo No es divertido ¡Que divertido es jugar! No es divertido Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Y con los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Duerme pequeño no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco, choco! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! Choco, 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 Ch Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía 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 Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Por la bahía 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 Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Por la bahía ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! ¡Y decir adiós! ¡Adiós! 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 Ponlo en tu pierna A looks ¡Y decir adiós! Ponlo en tu pierna ¡Adiós! Ponlo en tu barbilla Ponlo en tu perro Ponlo en tu trees Ponlo en tu wahrscheinlich Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Mamá pata dijo cua 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 atgrid Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Los Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez